¿Cómo están gente de YouTube, de Instagram, de la plataforma en que vengas? Bienvenido a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo completar todos los desafíos de la semana número 1 en la nueva temporada de Fortnite. Sé que a algunos se les complica a veces un poco, así que voy a tratar de ser lo más explícito posible y sencillo para que ustedes puedan completar todos los desafíos y puedan contar su experiencia y desbloquear las skins, los bailes, todo lo que te regala el pase de batalla, ¿ok? Ya sabes que si te gusta este video puedes dejar tu like, no olvides suscribirte si eres nuevo o activar la campanita para recibir las notificaciones cuando estéis subiendo algún nuevo video o pues cuando estoy en directo. Bueno, ya no digo nada más y vamos con el video del día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con el primer desafío de la semana 1, el cual es infligir daño a tiburones en arenas ardientes. Bueno, infligir daño de 200, 200 de daño a cualquier tiburón en el área de arenas ardientes. Así que, pues chicos, es sencillo, tienes que caer aquí en arenas ardientes. Lo primero que debes hacer es buscar algún arma pues para que puedas dispararle al tiburón. Normalmente me parecen que están en la zona norte del mapa que sería más o menos por aquí y pues vamos a empezar buscando un arma. Ahí veo un arma. Igual nos debemos cuidar de los enemigos porque normalmente van estar molestando por aquí. Hay que buscar una lancha, es lo más recomendable para poder encontrarlo más rápido. Así que creo que las lanchas también están por allá. A ver si podemos encontrar una lancha. Y pues al tiburón. Ahí, ahí vemos un tiburón. Entonces lo que hacemos es disparar. No, no, el otro nos va a ganar. Uff, creo que nos ganó. Bueno, eh, ya le hice. Inflige daño a tiburones. Completé la misión. Completamos la misión de infligir daño a tiburones en arenas ardientes. Muy bien, el segundo desafío sería infligir daño a algún oponente antes de que pasen 10 segundos. Eh, una vez eh, salido de ese remolino llamado Hidro 16. Entonces, simplemente tienes que acertarles algunas balas. Por ejemplo, aquí yo le estoy disparando, intentando disparar, hacerle algunos disparitos para que me cuente el daño que le hice. Una vez pisas el piso de aquí, empieza a contar los 10 segundos. Y bueno, eh, vamos con el tercer desafío, el cual es abrir la bóveda de Rincón Rincoroso, el cual te lo estoy marcando por acá. Es una nueva zona del mapa. Así que ahí cuando caes, lo que tienes que hacer para conseguir la tarjeta y para que puedas abrir la bóveda, obviamente, tienes que matar a el nuevo personaje que es como un miósculos pequeño. Llevo cuerpo de... parece un robot o algo así. No recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero tienes que matarlo para poder conseguir la tarjeta y abrir la bóveda. Les recomiendo que caigan normalmente en squads, ya que es un poco más sencillo conseguir así la tarjeta. No, porque normalmente cae mucha gente y... pues vas a demorarte un poco más en conseguir la tarjeta. Como pueden ver están cayendo alrededor de la gente, así que lo que yo les recomiendo es que caigan en squads. Y vamos a tratar de conseguir algún arma de primeras. de la tarjeta. ¿Muerto? Eh, no lo encuentro. Bueno, a ver, voy a seguir buscando. Creo que está... debe estar por acá cerca. Creo que ya lo vi Es el que está ahí arriba Vale Lo tenemos ahí arriba Me parece haberlo visto Matamos a todos los bots Y ahí está Lo tenemos ahí Así que vamos a intentar Bueno A él Es a quien tienen que quitarle la tarjeta Una vez que lo matan y se van a la bóveda Que ya pasé anteriormente Y pues consiguen abrir la bóveda Y así estarían cumpliendo el desafío Bueno, el cuarto desafío De la semana uno Es Encuentra gnomos en Al Acogedor La cual es una nueva zona Y se las estoy marcando aquí Entonces aquí es donde deberían Encontrar gnomos Registrar gnomos Te piden tres Así que vamos a buscarlos Es en esta zona Recuerden donde se las estoy marcando Con la marquita azul aquí Al cor acogedor Como pueden ver Ya cayó Lleguen ahí Espero que no nos Moleste Y podamos cumplir Nuestros desafíos Tranquilos Voy a farmear por secas un poquito Acá hay uno Registramos un gnomo Registramos un gnomo Bueno, así es como lo deben hacer chicos Al parecer en esa casita ya no había Y en esta sí En la casa plomita No sé si siempre se aparezcan ahí los gnomos o no Pero bueno, ahí tenemos uno Vamos a ir a la siguiente casa Que posiblemente Que haya ahí Otro gnomo O otros dos gnomos Mira el techo Tal vez salga un gnomo Ey, mira acá hay un escondido ¿Cómo está señor gnomo? Ahí va Para el desafío cumplido Y nos faltaría un gnomo más Posiblemente Aquí está Como les digo No sé qué tan Si cambian siempre de posición O están siempre en el mismo lugar Ah, ya vi uno Acá Y pues lo registramos Y estaríamos cumpliendo la misión De encontrar tres gnomos En la zona Esta nueva zona aquí Que no tiene nombre Pero es Alcor Acogedor Podemos registrar cofres O cajas de munición Lo que nos dice Entonces La cosa sería buscarlas Y es aquí Obviamente Donde estoy marcando La marca azul Y estaríamos buscando Los cofres Para abrir Y que nos cuenten Como queremos Ahí nos cuenta Acá tenemos Las cajitas de eso Y puedes así cumplir Las veces que te pegan Creo que son 7 Pueden ser de cualquiera Puedes registrar cajas de munición Pero no pueden ser cofres En toda esta zona En toda esta zona Como se están dando cuenta Fortnite En los desafíos Nos está obligando A visitar nuevas zonas Que han aparecido en el mapa Pues para Para que puedan conocerlo Y todos los jugadores Puedan venir a las zonas Aquí Súper rápido Normalmente no cae mucha gente aquí Así que Está súper chévere Puedes completar los desafíos Rápidamente Hay varios cofres Hay un buen loot Al parecer Escucha un cofre Acá hay otro cofre Acá hay otro cofre Registrado Voy a ponerle el escudito Por si acaso alguien Me quiera venir a molestar Ya nos quedan Podemos registrar Dos cajitas más Cajitas o cofres Como sea Y nos queda Un último Y lo tenemos aquí Vamos Que no me ataque Quiero cumplir el desafío Y pues Cumplí el desafío De registrar Siete cajas De munición Siete cofres Desafío cumplido Pues vamos a Por el siguiente desafío Muy bien chicos El sexto desafío Que tenemos Para completar De la semana número uno Es aterrizar En campo Caligne Y quedar en top 25 O mayor a top 25 Te puedes quedar aquí Campeando En una casita Tú encerrado O pues vas a matar gente Como tú decías Pero quedar mayor A top 25 Como podemos ver Ya la gente está muriendo Así que Pues es muy sencillo De cumplir este desafío Te quedas aquí Tu casita todo cómodo Nadie te molesta Y ya está Y ya está Completarías El sexto desafío Con una marquita azul En el mapa Vamos para allá Estamos ahí Y pues Registramos Tres eliminaciones Más tres kilos Que tenemos Ya tenemos ahí Para cumplir con este último desafío Y así estaréis completando Los siete desafíos De la primera semana Y si chicos Hasta aquí fue el video Del día de hoy Espero que les haya servido bastante Ya saben que si les gustó Pueden dejarme un buen like Y pues si quieren que siga trayendo videos De este tipo De cumpliendo los desafíos De la semana número uno Dos y tres O así sucesivamente Pueden dejármelo En los comentarios Y pues denle mucho apoyo Para seguir trayendo videos así Ok? Y ya me despido Y nos vemos en un próximo video En un próximo día Chau chau